Agosto 15 del 2023 Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María Misa Vespertina de la Vigilia Lectura del Libro del Apocalipsis Se abrió el Templo de Dios en el cielo y dentro de él se vio el Arca de la Alianza. Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa. Una mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de doce estrellas en la cabeza. Estaba encinta y a punto de dar a luz y gemía con los dolores del parto. Pero apareció también en el cielo otra figura. Un enorme dragón, color de fuego, con siete cabezas y diez cuernos y una corona en cada una de sus siete cabezas. Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo, en cuanto éste naciera. La mujer dio a luz un hijo varón destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. Entonces oí en el cielo una voz poderosa que decía Ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado y del poder de su Mesías. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su orden, primero Cristo como primicia, después a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando Cristo entregue el reino a su Padre, después de haber aniquilado todos los poderes del mal. Porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Porque todo lo ha sometido Dios bajo los pies de Cristo. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea. Y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María Mi alma glorifica al Señor Y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones Porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede Santo es su nombre Y su misericordia llega de generación en generación A los que lo temen Ha hecho sentir el poder de su brazo Dispersó a los de corazón altanero Destronó a los potentados Y exaltó a los humildes A los hambrientos los colmó de bienes Y a los ricos los despidió sin nada Acordándose de su misericordia Vino en ayuda de Israel, su siervo Como lo había prometido a nuestros padres A Abraham y a su descendencia para siempre María permaneció con Isabel unos tres meses Y luego regresó a su casa Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Palabras del Santo Padre ¿Qué significa ese cántico de María? ¿Cuál es el punto? No queréis hacer una crónica del tiempo Sino decirnos algo mucho más importante Que Dios, a través de vosotros Ha inaugurado un punto de inflexión histórico Ha establecido definitivamente un nuevo orden de las cosas Ella, pequeña y humilde Fue levantada Y lo celebramos hoy Llevada a la gloria del cielo Mientras que los poderosos del mundo Están destinados a permanecer con las manos vacías Nuestra Señora, en otras palabras Anuncia un cambio radical Una inversión de valores Mientras habla con Isabel Llevando a Jesús en su seno Anticipa lo que su hijo dirá Cuando beatificará a los pobres y humildes Y advertirá a los ricos Y a los que confían en su autosuficiencia La Virgen, por lo tanto, profetiza con este canto Con esta oración Profetiza que no es el poder, el éxito y el dinero lo que sobresale Sino el servicio, la humildad y el amor lo que sobresale Y mirándola en la gloria Entendemos que el verdadero poder es el servicio No olvidemos esto Y reinar es amar Y que este es el camino al cielo Angelus del 15 de agosto del 2022